¿Cómo, cuándo y dónde ponen la vacuna en Marín? Se pueden registrar ustedes de lunes a jueves de la 1 a las 3 de la tarde para que estén listos para vacunarse de martes a sábado y es muy importante que todos se vacunen cuanto antes. Este es un proyecto de educación con la colaboración de Marine Community Clinics. Infórmese por medios autorizados, evite la desinformación. Gracias, pase la voz. Gracias, pase la voz.